Como podéis ver ahora está chequeando, buscando las copias de seguridad y me dice cuál quiero recuperar. Me voy a decir que la anomia, no quiero la anterior de pruebas que hice, restauro desde mi teléfono y le digo que next y ya comienza a restaurar el sistema para dejarlo exactamente igual. A partir de aquí es lo que visteis ayer en el unboxing. Me deja todas las aplicaciones, me las va trayendo, todos los contactos y todo lo necesario para trabajar con el dispositivo. Como veis es bastante intuitivo y bastante rápido si ya disponéis de otro Windows Phone. Hasta aquí es todo.